Se la vamos a dedicar a todas esas personas que por distintos motivos tienen que cuidar de sus seres más queridos, sobre todo padres y madres, cuando ya son más ancianos. Desgraciadamente hoy en día, con el tema de redes sociales, dedicamos más tiempo a las redes sociales y sobre todo a los móviles, y menos a nuestra familia. Pero también va dedicado exclusivamente a una pareja, hasta madre e hijos, que no sé si estarán por aquí, pero si están, me gustaría que subieran. Ella es Ana Montedeoca y ha subido José. Ana Montedeoca fue una pionera en el carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!